¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Pero quizás lo importante en este domingo es que es ya como la antesala a celebrar el nacimiento de Jesús. Y para celebrar el nacimiento de Jesús, la Iglesia nos invita a que tengamos como un espacio de recogimiento y de silencio. Porque la única manera de poder comprender a Jesús es en el silencio, en la oración, en la reflexión. Yo quiero invitarlos, queridos hermanos y hermanas, que en este domingo separemos un espacio para que quizás delante del pesebre, o en nuestra habitación, o en la Iglesia, tengamos un momento de silencio y reflexionemos ante Jesús, niño, esa realidad tan profunda del nacimiento de Jesús. Celebrar la Navidad significa querer nosotros tener los pensamientos, las actitudes y las palabras de Jesús. Porque si el Verbo de Dios se encarnó en las entrañas de la Virgen y nace en un pesebre, es para nuestra salvación. Y esto significa que queremos realizar la vida de Jesús en nosotros. Y para poderlo hacer, necesitamos de un espacio de silencio, de oración. Por eso los invito para que hoy, en cualquier momento del día, en este domingo, hagamos un momento de silencio y contemplemos a Jesús, niño. Porque la única manera de poderle entender es en el silencio, en la oración. Que la celebración de este domingo, próximo a celebrar la Navidad, nos ayude a todos a profundizar y a querer y amar más a Jesús. Que el Señor les bendiga y les conceda un feliz domingo para todos. ¡Gracias!